mira bella que hizo la pupusa este este julio va que no está más que las viajagas de pupusas de silapia va que proclamamos el campeón de esta ronda julio 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 la buena noticia es que tu premio es su premio es su premio es que va a hacer una pupusia de tilapia para toda la plaga todos lo han solicitado lo han pedido porque yo les dije que las viejas la pudieran hacer y me dijeron no porque no las van a dejar iguales bueno pero ni modo así como la dejaste vos así las queremos no pero yo digo porque las tilapia ya tenemos hija y los camarones tienen que comprar vaya ahora vamos ya lo que la realidad es que la competición de tilapia julio no ya no creo yo que todas las trabajo porque aquí tenía plata vaya este ahora vamos a lo ya tienen aquí todavía no vamos a empezar con las damas porque dicen las damas primero y culpa de ella el que no se acaba la pupusa ya saben te toca colaborar para la que si se le acabe y gane el reto 10 dólares quien se le acabe como más rápido estaba las dos cosas no importa que es más ligero pero es que vaya el que gana que la termina la que se la termina primero y los demás hasta que se le acaben para no pagarlo para no pagarle al ganador pero si no se le acaba entonces si le pagan lo que me va a decir voy ya te conozco que la mitad va a estar mariconeando yo me quedé asustado es que te pasa cuando le dice a meterle demasiado lo que se vaya a la tienda a comprar yo no soy el de la tienda de la yen y si ella le dice que sí 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 yo de ahí no puedo vaya hombre ustedes que no van todavía vayan limpiando esto por favor y las mujeres son las que van a participar traigan de una vez la pupusa está pensativa que va a ganar o no la de usted está pequeña mamá si la de usted está bien pequeña te aseguro que vos vos podés ser entre vos y la catalella son las que yo tengo la fe que va a ganar pero yo tengo más fe en bosque en la catalella porque a mí la comida como me rápido y vos y tengo posibilidades de mira yo no sé pero sapo me dijo yo creo que la que iba a ganarme porque algo sabe algo que nosotros no sabemos algo que nosotros no sabemos se llevan bien va entonces le contaste a él que vos te gusta comer mucho ok para entonces hay posibilidades si la salsa sí papá y también curtido y le vamos a agregar un toquecito mágico que es salsita también para todos están calientes todavía eso bueno hay que son las de la dicha va a cierto no que yo recuerdo no se venán buenas la verdad que sí parecen unas pizzas completas yo creo que van a ver lugares que nos van a querer quitar la receta y van a querer empezar a comercializar que allá donde sea que tengan un restaurante un salvadoreño le pongo la pupu pizza 4k la tiene tiene hasta un nombre comercial bueno uno más que si parece pura pizza va y si usted viene y le echa y si la salsita encima el curti una riquísima se va yo creo que si definitivamente cualquier la compra que vaya incluida la pupu pizza si al abrir un restaurante si tenemos que incluir la pupu pizza definitivamente si o si no crees que te la vas a comer toda jenny eso es de hombre la hubieran dejado todavía reminadita para que tal vez si están calientes conservaban un poquito porque si las traen a casa van a enfriar más rápido para que se guarden calores ya vi en youtube una táctica cuál es ahí vi en youtube meterse el dedo no sino si no te alcanzas a comer metela debajo de la mesa esas son todas las mujeres que hay y falta quien aquí la chiclín quien más yo le dije si la llena le quiere patrocinada está bien las bebidas vaya ves si es cierto es pupucera vieja la jenny si es que esa fue la primera creo yo pero ya no todavía no y curtido no agarrar para que participa la chiclín y esta de la gente y la wendy vamos a apoyar y usted va niña lidia a vaya pues si la pues sí pero ¿Dónde estabas vos? Ay, falta la cátedra Antes no he dado estas cosas para nada, no hay nada que ver No, Dios mío Yo por el WhatsApp mandé a la balostra Pues sí Yo no sabía que son las mujeres favoritas Ah, no sabía pues Vaya, hay falta la norma la cátedra Ay, mexicana seguramente No, pero es que la Catalaya también tiene posibilidad de ganar La Catalaya sí tiene que ir sí o sí Tal vez pues no, pero para que le dé la oportunidad a alguien más Y de ahí creo que la Angie Angie da la oportunidad a alguien más La mexicana va en vez de vos No No, no, no No, no, no Esa es aquella pantufa No, no te quería decir más Vaya, entonces la americana en vez de... pero falta la gente todavía No, la norma también No, la norma dice que ella va a este presupuesto Este, ¿qué falta? Haydi Haydi Vaya, empecemos pues ¿Dónde estabas pues vos? ¿Dónde estabas pues? Ay Dios, estamos media hora esperándote aquí Yo me la voy a notar ¿Qué barbaridad, mío? ¿Señalía usted, no? Va, entonces Eidi Allá, ya al principio Este, la salsa no o qué Ah, es que la salsa es opcional Tenemos salsa, no tenemos... Ahí está No, es que no todos van a querer No todos Eh, levante la mano ¿Quién le gustaría curtido? Yo soy la salsa De las mujeres Salsa Levante la mano ¿Quién va a agarrar salsa? Uno, dos, tres, cuatro Va, entonces si alcanza con esto No, para los hombres Sí, aquí tenemos también salsa opcional Para ustedes Para los hombres Si va a ser obligatoria esta salsa ¿Ah? ¿Sí? ¿Ya tienen todas aguas? ¿Ya tienen todas aguas? Más gordita que te excedí mi puerto Para que coman Sí, que valga la pena El puerto es el mío No, hombre, normal La mía está más grande Porque ahora la que tenía La seca de la De la Angie Vaya, vamos a ver Tenemos cuántos competidores Se me dejan de la mesa Por favor, vamos a pasarnos por uno Seremos a la Heidi Que está lista con su gran pupu pizza La Jennifer Yo les dije No coman Pero no hicieron casa Después La Catherine Nayeli La mexicana Y la Casey La Wendy La Chiclin Y la Catalonia Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ok Les recuerdo las reglas El requisito es acabársela No importa cuánto tiempo se tomen Pero vamos a dar un máximo de 20 minutos Máximo de 20 minutos para que se la coman todas ¿Se vale vomitar? Sí, se vale vomitar Pero Sin meterse el dedo Sin meterse el dedo Ajá Sin meterse el dedo Ok Sin meterse el dedo Es el requisito para vomitar